Llegados al final de este miércoles de cuaresma, iniciamos este momento de oración antes de retirarnos, acostarnos y a dormir. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbanos Señor Dios nuestro, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, viene llegado al final de esta jornada. Demos gracias a Dios por los beneficios recibidos. Pidamosle perdón al Señor por todos nuestros pecados. Arrepentidos pedimos perdón diciendo, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso le doy a Santa María siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Rezamos el Salmo 129. Desde el hondo a ti grito Señor. Señor escucha mi voz, estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica. Si llevas cuenta de los delitos Señor, ¿quién podrá resistir? Pero de ti procede el perdón y así infundes respeto. Mi alma espera en el Señor, espera en su palabra. Mi alma aguarda al Señor, más que el centinero a la aurora. Aguarda Israel al Señor, como el centinero a la aurora. Porque del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Y Él redimirá a Israel de todos sus delitos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. De la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. No lleguen a pecar. Que la puesta del sol no los sorprenda en su enojo. No dejen lugar al diablo. Palabra de Dios. Rezamos el cántico de Simeón. Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz. Porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos. Luz para el mal a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Señor Jesucristo, Tú que eres manso y humilde de corazón, ofreces a los que vienen a Ti un yugo llevadero y una carga ligera. Dígnate pues aceptar los deseos y acciones del día que hemos terminado. Que podamos descansar durante la noche, para que así renovado nuestro cuerpo y nuestro espíritu, perseveremos constantes en tu servicio, lo que eres y reinas, por los siglos de los siglos. Amén. Hacemos esta oración a la Virgen María. Madre del Redentor, Virgen fecunda, puerta del cielo siempre abierta, estrella del mar, ven a liberar a tu pueblo que tropieza y se quiere levantar. Ante la admiración del cielo y tierra, engendraste a tu santo Creador y permanece siempre Virgen. Reciba el saludo del ángel Gabriel y ten piedad de nosotros, pecadores. Que el Señor esté con ustedes. Los bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Buenas noches. A descansar, a dormir.